Hola a todos, bienvenidos nuevamente por acá a esta sección de Historias de Latinos en Nueva Zelanda, donde estamos con Pato, que nos va a contar toda su historia de cómo ejerce como abogada acá en Nueva Zelanda. Buenas noches Pato, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por estar por acá compartiendo tu historia. Todo bien Romy, sacando los colores de tu camiseta, contenta de estar hablando acá con vos. Bueno, muchas gracias por querer compartir. Contanos un poco dónde estás, hace cuánto que estás en Nueva Zelanda y cómo lograste ejercer como abogada. Ahora estoy en Oakland y viví la mayor parte del tiempo acá en Oakland. Vine en 2016 y ya vine con la idea fija de que quería hacer esto, pero claro que no es tan sencillo, pero tampoco es imposible, como he leído varias veces en los grupos, ah, no, no se puede porque las leyes cambian, no, no, no. Aún así los principios son básicos y los mismos. Bien, por eso la gracia de contar estas experiencias es para que sepan que todo se puede, que no se guían solo de los grupos de Facebook que te dicen no, siempre hay puertas para todos, nada más que hay que buscarlas e intentar abrirlas. Así que, bueno, contanos un poco cómo es el proceso. Si yo, para hacerlo bien práctico, si yo quiero ejercer como abogado en Nueva Zelanda, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, lo primero que tenés que hacer es olvidarte que tenés que ir en ZQA. Sí, no vayas ahí porque eso es para la mayoría de las carreras, menos para derecho. Derecho está regulado por un consejo como en Argentina, o bueno, quizás en otras partes de Latinoamérica hay un consejo de abogados. Acá es igual, se llama New Zealand Legal Council of Education, que ahí te dice cómo es el assessment, cómo ellos determinan qué tipo de requisitos van a tener para distintos abogados de distintas partes del mundo. En mi caso, tenés que ir ahí, en ese link hay una lista muy clara de todo lo que tenés que hacer. Es como las pasos de inmigración, tenés que hacer tic, 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 completá todo eso, todo rudimentario y bien prolijo y lo vas a conseguir. Y las primeras cosas que tuve que hacer antes de mudarme, acá yo estaba en Argentina y empecé, yo estudié en Nuba. Fui y busqué todos los programas de todas las materias, el analítico y después el programa general de la carrera. Si estudiaste en Nuba, eso equivale a algo así, obviamente que no traduje todo eso, traduje lo que era más pertinente de la descripción de cada materia y de todo el programa y lo apostillé, todo lo legal que haces, ¿viste? Y cuando vine acá lo tuve que presentar. También te piden un par de cartas de empleadores, si tenés, cartas de recomendación de colegas y que te puede hacer un amigo. También los traducís y obviamente una traducción legal. Si lo haces todo acá en Nueva Zelanda, podés usar a María Eugenia Serra. Vamos a dejar los links también para que puedan tener contacto con la traductora acá en la descripción del video. ¿Qué más? Bueno, el Consejo Público del país de donde sean también tiene que escribir una carta que no tenés ninguna sanción disciplinaria y con todos esos papeles ellos van a determinar, creo que también me pidieron cosas así como la partida de nacimiento, eso hay que chequearlo porque no me acuerdo, son en tantos años, y con eso ellos determinan, también tenés que pagar como 1.500 para que ellos se terminen. Bueno, obvio, como todo. O sea que en sí no es imposible, sí es difícil y sí equivale dinero, pero bueno, si es lo que querés hacer, lo vale. Y es verdad que tenés que estudiar las leyes de acá y eso que se dice mucho también, ¿te hacen algún examen o no? Bueno, después de ahí ellos te dan una carta y te dicen, bueno, lo que tenés que pasar, por ejemplo, en mi caso fueron las seis materias pilares del derecho en Nueva Zelanda, en ese caso fueron contratos, obligaciones, derecho público, derecho de propiedad, que es muy importante en Nueva Zelanda, ética, legal, no me acuerdo qué otra, o sea que en total fueron como seis materias de las cuales cuatro fueron anuales, o sea, si vos lo hacés intenso, lo podés pasar en dos años, yo lo hice en tres años. O sea, tenés que ir a la universidad. Pero con tu título y todo es como que entras directamente a hacer esa validación directamente. Claro, si no tenés que hacer cuatro o cinco años como un abogado de acá. Y después hay distintos casos, después, por ejemplo, los abogados de acá tienen que pasar un curso que son 18 semanas o 13 semanas, que es como una práctica profesional una vez que terminás esas materias. Que eso lo tienen que hacer también los neozelandeses. Y depende de la experiencia que hayas tenido, lo tenés que hacer o no. Yo, por ejemplo, tuve que hacerlo, pero tengo una amiga mía que ella es brasilera, e hizo lo mismo que yo, y ella no tuvo que hacerlo porque ella, previo a venirse acá, se había ido a London, y ella estuvo trabajando en un estudio allá. Entonces, el requisito no fue para ella. Claro, le tomaron. O sea, quedaba variando. Ajá. Bueno, y para todo esto tenés que rendir un examen de inglés antes de comenzar la universidad. Exacto. Bueno, ese es otro tema, el IELTS, que es el que piden acá y en Australia. En Nueva Zelanda, el consejo a vos te pide que tengas 7.5 en cada una de las categorías. Uy, alto. Que es bastante difícil. Sí. Pero, ¿qué pasó? Nos pasó lo mismo con Nicole, que es mi amiga brasilera, y a mí. Cuando terminamos toda la carrera, pedimos una exención. Dijimos, bueno, explicás bien, tenés que ser como mente de abogado, tenés que explicar. Cada paso, decís, bueno, yo cuando empecé esto tuve que estudiar 6 materias, todas en inglés, con gente que habla en inglés. A esa altura las dos estábamos trabajando en un estudio jurídico. Entonces, explicás, trabajo para hace tantos años en un estudio, o sea que ya todo eso tendría que ser una excepción para tener que presentar ese IELTS. Y así fue, nos pidieron la excepción a las dos. Bien, ¿es el único examen el IELTS que se puede presentar o es el equivalente en TOEFL o en otro? Bueno, no, yo creo que la carta que ellos me dieron decía IELTS nomás, pero no pregunté si se podía. Sé que para entrar a la universidad, te piden, cualquier universidad de Nueva Zelanda te pide al menos 6.5, si no me equivoco. Sí, sí, 6. Y, ¿6? Bueno, no, creo que para derecho. O sea, 6.5, pero para arriba no, 7.5. No, 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 6.5 estás bien. Sí, y no sé si te dejan entrar con otro que no sea IELTS, supongo que sí. Bueno, y cuando vos estabas trabajando en los estudios acá, ¿el puesto de trabajo es un puesto que se puede conseguir trabajo? ¿Hay trabajo en esa área? ¿Se pueden llegar a conseguir alguna visa para que vos te introdujas acá y luego hacer tu registro como abogado? Bueno, por ejemplo, tengo, en mi caso yo entré en un estudio jurídico con mi visa de estudiante, porque entré como administrativa, o acá le llaman law clerk, donde haces tareas más administrativas y generalmente necesitan part-timers. Entonces, con mis 20 horas estaba bien. Y para mí me servía porque era experiencia y ver todo desde adentro. Tengo conocidos que con Working Holiday y buen inglés, porque obviamente si querés trabajar en el derecho tenés que tener buen nivel de inglés. Entonces, consiguieron para trabajar estudios, uno recientemente creo que, no sé, en Queenstown, otra chica en Palmerston North, solo con Working Holiday. La chica en Palmerston North consiguió una World Visa a través de ese trabajo, y yo también. Claro. Y el título del trabajo, ¿cómo es en inglés, abogado? Bueno, sí, es Lawyer, pero acá lo separan entre Barrister and Solicitor. Barrister es el que va a la corte, el que va a litigar, y el Solicitor es el que es más transacciones. Qué sé yo, cuando compras y vendes una casa, que no es como en Argentina, que necesitas un notario público, nosotros tenemos la autoridad para hacer traslaciones de dominio. O si haces comercial también, puede ser eso. ¿Y cómo es un día de trabajo acá en Nueva Zelanda? ¿Trabajás en una oficina grande con mucha gente, pocas, más particular? Bueno, depende de la firma. Siempre tenés gente, qué sé yo, tengo compañeros que trabajaban con un solo abogado y asistían a ellos. Tenés esta, yo trabajo en una boutique que seremos, no sé, nueve o diez abogados, y después tenés las firmas grandes que tienen, no sé, como distintos departamentos y que son enormes. Pero sí, está bueno. ¿Y crees que Nueva Zelanda necesita abogados? Yo creo que sí, pero obviamente, sí, 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 hay trabajo. Lo que tiene es que obviamente, si venís y pensás, ah, el abogado se llena de plata, no, no es así. Los salarios empiezan, los salarios para alguien que recién empieza son algo bajos, depende de dónde, de 48 por año, 48 mil, ¿verdad? 48 a, no sé, a 58, depende de dónde estés. Y bueno, obviamente que una vez que estás ahí y si sos bueno sí se puede llegar a cobrar buena moneda, pero bueno, sí. No es como, creo que un ingeniero, ponele, seguramente empieza con un mejor salario. Sí, sí, creo que sí. O los desarrolladores y eso arrancan mucho más arriba. 48 no es, no es tanto, es como 27 la hora, 28 la hora. Sí, eso estamos cobrando cualquiera en Hospitality. Sí, para todo el estudio que requiere es poco para empezar. Pero bueno, sabiendo que siempre en Nueva Zelanda también se puede ir como escalando y siempre mejorando y buscando mejores oportunidades. Es como el piso, nunca vas a cobrar menos. Sí, me imagino que también el que va y hace todo este proceso lo hace porque realmente le gusta el derecho, no es que lo haces porque, ah, voy a hacer guita. O sea, es mucho, es bastante laburo y no se paga también los primeros años, entonces es como que no lo vas a hacer ya solo así porque sí, lo haces porque realmente es tu ocasión. Claro. Y los exámenes, cuando vos los reprobás en la universidad, ¿tenés que volver a pagar? Obvio, sí, se paga, bueno, si es internacional es caro, como sabes, un estudiante internacional en la universidad paga algo así como 4.000 dólares por semestre por materia. Y si es una materia anual, entonces pagas dos veces 4.000, serían 8.000 por año por una sola materia. Si sos residente, ahí yo creo que va a solo 700 o algo así y va a depender de tu situación migratoria. Claro. Eso también como para no decir, bueno, me tiro el lance de ver si me puedo registrar o algo porque, bueno, requiere muchísimo dinero, tiempo sobre todo, de sacrificio, de estudiar. E inglés, esas cuatro cosas. Ah, sí. Bueno, y para terminar, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere venir a trabajar en Nueva Zelanda en el área de la abogacía? Yo creo que tienen que fijarse bien, obviamente, tener buen inglés porque es fundamental. Como dije yo, también tener la vocación porque si lo haces solo porque crees que vas a hacer dinero, ¿no? Alguna gente lo hace por estatus, también es válido, qué sé yo. Y no, sí, tener paciencia porque no todo, o sea, si bien vas a ver que mucha gente te dice que no, no necesariamente es un no porque estas personas que yo estuve nombrando, yo fui por el camino largo, pero estos dos chicos son abogados en Argentina nada más y ellos están trabajando en un estudio jurídico. Tengo otra conocida que ella es mexicana y ella vino a hacer un máster, ¿verdad? Creo que tuvo un scholarship y solo hizo un máster, empezó a trabajar en un estudio y desde ahí el estudio le dice te vamos a pagar tus estudios porque queremos que estés acá. Claro. Entonces es como que si realmente es el interés sigan y traten de ver todas las oportunidades porque no necesariamente tiene que ser tan caro o tan difícil. No, aparte también como empezaste vos, que siempre lo contamos en todos los videos, ¿no? No quedarse con el no primero y segundo, también intentar buscar desde abajo. Empezaste como administrativo para intentar ir metiéndote en el área y así conseguir un mejor puesto de trabajo y conseguir lo que querías. Y eso nos ha pasado a todos y ha pasado en muchas carreras que hemos contado. Así que, bueno, muy interesante. Te agradezco. Ah, está bueno. Te agradezco muchísimo. Entonces cualquier duda que tengan la pueden dejar acá en los comentarios o vamos a compartir su Facebook para que puedan preguntarle lo que necesitan porque hay cosas que a veces no sé. Así que, bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo la oportunidad de poder escuchar tu experiencia y a todos los demás que tengan un lindo día. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.